Shalom Le Kulam El que era, el que es y el que ha de venir En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de Esperanza Misión Casa de Israel, EMC Shalom Internacional, que corresponde a la Quinta Liyah de la Parashah Número 24, que lleva por nombre Vayikra, y que significa Iyamó. Todo esto relacionado con el inicio del libro Zefer que conocemos como Levítico, por cuanto menciona a Aarón y a sus hijos, quienes pertenecían a la tribu de Leví, la cual había sido asignada para llevar a cabo las labores del Mishkan, pero que en esencia se refiere al llamado que hace Adonai, Yod-Hei-Bab-Hei, a Moshe, para que hablara al pueblo de Israel, al Am Israel, y los instruyera en cuanto a la manera en que estableció los tipos de ofrenda que debían ser presentadas. Ante él, y por supuesto, la labor de los Kohanim, de los sacerdotes, en el Mishkan. Esta Liyah la podemos encontrar en el libro Zefer de Vayikra, o Levítico, capítulo, perecho 4, versículos, pasukim, del 1 al 26. Antes de empezar, damos gracias a nuestro Adon Yod-Hei-Bab-Hei, quien es bueno y su ajabá, su amor es eterno y para siempre. Que Israel lo alabe y proclame, que su amor es eterno en todo tiempo, él es bueno, porque podemos clamar delante de su presencia, con la certeza de que nos responderá, y traerá alivio en el momento justo, porque está del lado de la justicia, y si obramos como un Israel justo, lo que ordena su bendita Torah, será nuestro refugio, y veremos la caída de nuestros adversarios. Y su Kadosh Ruach, su Ruach de santidad, gobernará sobre toda mala inclinación. Baruch Hashem. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu mel haolam, asher bachar banum ikol haamim, ben atan lanú etorato. Baruch ata Adonai, noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones, y nos has dado tu preciosa Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y esta quinta liyá de la Parashah Vayikra, la abordamos a partir del capítulo Pérez 4, versículos Pazukim 2 y 3. Nos dice la preciosa y bendita Escritura. Diles a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los misbot o mandamientos de Yahweh, referentes a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si es el Kohen o el sacerdote ungido el que peca, y así trajo culpas sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto, como ofrenda de pecado, por el pecado que él cometió. La expiación del pecado o por el pecado. La palabra pecar o errar, en hebreo, es la palabra Shegaga, la cual podemos encontrar en la concordancia Strong con el número 76-84. Y proviene de la raíz Shagak, que también se encuentra con el número 76-83, y significa, entre otras cosas, descarriarse, pecar, faltar, transgredir de manera inadvertida, un accidente, un error, ignorancia, sin intención. Si no se derrama sangre, no hay expiación del pecado. En todos los casos de expiación, el ofensor presentaba su sacrificio, confesaba su pecado, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y así se transfería su culpa a la víctima. Todo esto representaba el sacrificio perfecto en el Mashiach Yeshua. Lo podemos constatar en el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo perec 10, pasukim 12 y también en el 14. Pero éste, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y a su vez, el perec, capítulo 12, versículo pasuk 24, del mismo libro de Ibrim, nos recuerda, a Yeshua, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Ebel, la de Abel. Y conectamos a su vez con el libro Zefer de Romyim Romanos, capítulo perec 5, versículo pasuk 9. Así que, ya que nos ha declarado justos mediante su sangre, con mucha más razón, por medio de él nos salvará de la ira. Y también, Kefah Aleph, o primera de Pedro, capítulo perec 1, versículo pasuk 2, nos dice, Elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh el Padre, por la santificación del espíritu del Ruach, para obedecer a Yeshua el Mesías, y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz, el shalom, se les multiplique. La confesión siempre es necesaria para que la sangre del sacrificio haga su parte expiatoria. Yohanan Aleph, o primera de Juan, capítulo perec 1, versículo pasuk 7, nos dicen en ese sentido, Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su hijo Yeshua nos limpia de todo pecado. A su vez, Yohanan, capítulo 3, pasuk 18, nos recuerda, El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Yahweh. Todagavá, muchas gracias, Kadosh Baruj Hu, Santo bendito, porque no hay nada más seguro que estar bajo tu cobertura, porque cuando evitamos poner nuestra confianza en los mortales, y nuestra vida es un acto de bitajón, el más alto nivel de confianza, sin condición alguna, para creer en tu poder, tu salvación y tu gloria, tu cabot, seremos guiados por tu ruaj, tu espíritu de santidad, y no temeremos lo que pueda venir, o lo que intente hacer el hombre en nuestra contra, porque si nos movemos conforme a la dirección que nos da tu columna de nube, no nos desviaremos del camino, y podremos dar un buen reporte cuando vuelvas en calidad de juez de las naciones. Baruj Adonai, que nos encuentres aprobados en obediencia a tu Torah, y haciendo tu santa y perfecta voluntad, como dignos embajadores, como representantes de tu reino, de tu malhut, como Kohanim sacerdotes sin tacha. Bendito Melech, Rey, permítenos a través de tu ruaj de santidad y verdad, estar permanentemente conscientes de nuestros actos e intenciones, y si por algún motivo estamos transgrediendo y haciéndolo malo ante tus ojos, de forma shagak, inadvertida, muéstranos en qué estamos cerrando, para que podamos rectificar haciendo un verdadero y genuino Tikkun, con la firme convicción, de cortar, de hacer brit con esa actitud, no volverla a repetir, y tener claro que con ello estamos siendo o no morada de tu Shechina, de tu presencia, que estamos creciendo en todas las áreas, o por el contrario estamos estancados en alguna de ellas, y rápidamente ver cómo podemos andar en luz, con gratitud, y valorando el sacrificio que hiciste por nosotros en la TAP, en el madero, amado Melech Yeshua, ayúdanos a esforzarnos para crecer conforme a tu imagen, plenitud y propósito, activando todo lo que has puesto en nosotros, para obrar en rectitud, que todo sea puesto en orden, para que lo que pensemos, digamos y hagamos, sea con la cabaná, con la intención correcta, y así enaltecer, tus santos, santos, santísimo nombre, y nuestra vida, hable de tu grandeza y maravillas, y hacemos la verajá la bendición por haber leído la Torah, bendito eres tú eterno nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de verdad, y que implantaste vida eterna dentro de nosotros, bendito eres tú eterno que da la Torah, Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, de Shem uvema Shem, Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim Yahayot, en el estudio de la Quinta Liyah, de la Parashah Vaikra. Shalom, shalom amados, y si el Eterno así lo tiene previsto, nos encontramos en otro episodio de Ale Ftab, el que era, el que es, y el que ha de venir. Ale Ftab,